En la República del Ecuador existen más de mil cuevas conocidas, pero entre todas ellas hay una que esconde uno de los mayores misterios de la humanidad, que podría cambiar la historia tal como la conocemos. En la provincia de Morona, Santiago, en una zona montañosa llamada la Cordillera del Cóndor, se encuentra la Cueva de los Tayos, llamada así por la gran cantidad de pájaros tallos que habitan en su interior. La entrada oficial se encuentra en el territorio independiente de la tribu Suar, y se tarda dos días yendo a pie, atravesando frondosos caminos llenos de complicaciones. Se accede a la cueva a través de un túnel vertical de 2 por 15 metros de ancho, llamado la chimenea. Desciende verticalmente 63 metros hasta llegar a una intrincada red de túneles, de los cuales solo se ha explorado un 25%. Allí se encuentra una galería de 2,9 kilómetros, con una anchura de 50 metros y techos de hasta 35 metros de altura. En esta gran sala se encuentran estructuras arquitectónicas con formaciones de piedra muy lisas, ángulos rectos y formas simétricas, además de una serie de bloques apilados formando lo que parece una gigantesca puerta. Son muchos los exploradores que se han adentrado en la Cueva de los Tayos, y están convencidos que su origen es artificial. Todo esto hace aumentar el misterio que rodea a esta enigmática cueva, y según se cuenta, ha sido objeto de deseo tanto de masones como de mormones. Según las historias de la tribu de los Suar, en las profundidades de la cueva habita una serpiente llamada Pankin, una especie de demonio de gran tamaño que se alimenta de la energía de los humanos. Los Suar tienen miedo de molestar a los demonios que allí habitan, temen sus represalias. También, al igual que en todas las culturas del mundo, hablan de un gran diluvio universal, que según ellos, fue provocado por el rey Sunki. En 1946, el capitán Jaramillo se ganó la confianza de los Suar, y consiguió que lo llevaran hasta el interior de la Cueva de los Tayos, donde pudo ver una mesa y muchas planchas metálicas llenas de signos, algo parecido a una biblioteca. Jaramillo guardó el secreto durante muchos años, pero acabó contándoselo a Juan Moritz, un emigrante húngaro de nacionalidad argentina. Juan Moritz era un aficionado a la espeleología y conocía las leyendas antiguas relacionadas con el mundo intraterreno. Se rumoreaba que pertenecía a una sociedad secreta esotérica del norte de Europa. Hablaba perfectamente el idioma magiar, una antigua lengua centroeuropea que, curiosamente, era similar a la de los Suar, y gracias a ella logró comunicarse con estas tribus. Fue el primero que dio a conocer al mundo la existencia de esta cueva. Redactó un acta notarial el 21 de julio de 1969 en Guayaquil, que decía He descubierto objetos preciosos de gran valor cultural e histórico para la humanidad, que consisten en láminas de metal grabadas con signos y escritura ideográfica. Una verdadera biblioteca metálica que contiene la relación cronológica de la historia de la humanidad. Tales objetos se encuentran agrupados dentro de variadas y distintas cuevas. La noticia de este gran descubrimiento llegó a oídos del escritor e investigador suizo Erich von Daniken. Esto hizo que viajara hasta Ecuador para conocerlo. Allí Juan Moritz le habló del padre Crespi. El padre Crespi era un religioso salesiano de Milán que tenía un gran conocimiento de la tribu de los Suar desde hacía varias décadas. Era muy apreciado por los nativos, por lo que le regalaron infinidad de objetos, planchas de oro con extrañas inscripciones, vasijas, tallados. En total se calcula que tenía unas 8.000 piezas arqueológicas. Había representaciones de animales totalmente desconocidos, extraños monstruos, héroes de mitos y leyendas, animales extintos, pirámides. Y al igual que en el resto de culturas antiguas, la serpiente es un animal que se repite continuamente. Muchos grabados muestran una gran similitud con la cultura sumeria y egipcia, así como gorros de pico y titas, toda una gran colección de diferentes culturas que según la historia es imposible que estuviese allí. Erich von Daniken quedó maravillado y así lo escribió en su libro El oro de los dioses. Al leerlo, Juan Moritz se sintió utilizado y engañado, por lo que llegó a acusarle de embustero en un programa de televisión. Comentó que Daniken nunca bajó a las cuevas, tan solo llegó hasta la entrada de una de ellas y que lo escrito en su libro se basaba en lo contado por él y el padre Crespi. Pero a pesar de todo, a raíz de la publicación de este libro, la cueva se dio a conocer al mundo. Esto llamó la atención de Stanley Hall, un ingeniero escocés que estaba convencido que allí vivían extraterrestres, por lo que contactó con Juan Moritz para proponerle una expedición. Moritz puso como condición que él sería el jefe de la expedición y que los objetos hallados no saliesen del país. Por supuesto, Hall no aceptó las condiciones, ya que su intención era llevarse todas las piezas que encontrara, por lo que decidió buscar otra forma de hacerlo. En 1976 organizó una expedición de más de 100 personas, formada por 35 científicos, miembros de la inteligencia británica y militares, cuyo coste fue de 2 millones de dólares. Julio Goyen Aguado, espeleólogo argentino de origen español, contratado para esta expedición, sospechaba que Stanley Hall pertenecía al servicio secreto británico, así como a logias masónicas inglesas. Creía que su intención era encontrar la biblioteca metálica y llevársela en secreto a Inglaterra. Otro personaje que participó en esta expedición con ocultos intereses fue el exastronauta Neil Armstrong. Era muy extraño que una figura tan importante en aquella época estuviera tan interesado en la cueva. Todos ellos accedieron por la entrada que conocía el ejército ecuatoriano. Tras una semana de búsqueda, no encontraron ningún objeto como los del padre Crespi. Además, en el informe oficial se declaró que la cueva es de origen natural. Sin embargo, según el testimonio de los nativos, de la expedición salieron al menos con cuatro cajas de madera llenas de piezas antiguas. Lo que allí se encontró quedó en el más absoluto secreto. Nadie hizo ningún comentario públicamente, ni habló con los medios de comunicación. Algo realmente extraño. Se dice que Neil Armstrong llegó hasta allí influenciado por los mormones, que también estaban interesados en la cueva. La religión mormona nace en Estados Unidos al principio del siglo XIX, cuando al profeta Joseph Smith se le aparece un personaje que dice ser el ángel Moroni, y le entrega un libro de oro, donde según cuenta, está escrita la historia de la humanidad. El libro fue visto por 11 testigos, y se levantó acta notarial de ello. Pero el ángel Moroni se lo vuelve a llevar, y desaparece. Desde entonces, los mormones lo han estado buscando. Por esta razón, pensaron que podría estar en la cueva de los tallos. Esta se sitúa en Morona, Santiago, cuyo nombre guarda una gran similitud con el ángel Moroni. Es así como los mormones movilizan todos sus contactos, llegando hasta Armstrong. Dicen que después del alunizaje, empezó a obsesionarse con la cueva y sus tesoros. El padre Crespi tenía un gran conocimiento en civilizaciones antiguas, y sabía perfectamente que estas piezas guardaban muchas similitudes con las culturas mesopotámicas. Creía que el antiguo mundo de Oriente Medio, antes de la gran inundación, estaba en contacto con el nuevo mundo, y que los jeroglíficos arcaicos representaban la lengua madre que se hablaba antes del diluvio. Al parecer, solo Juan Moritz conocía la verdadera entrada, que según dicen, se encuentra situada en una cueva bajo el agua, a la que él llamaba la Cueva de los Seres Superiores. Para llegar allí, era necesario obtener el permiso tanto de los guardianes indígenas de la zona, como el de los habitantes de abajo. Por otra parte, habría que destacar que Moritz poseía unas 50 cajas fuertes repartidas en bancos de varios países que contenían las pruebas de su descubrimiento. Quizás por todo esto, según cuentan sus amigos, habían atentado contra su vida en varias ocasiones. Además, estuvo recibiendo amenazas para que cesara la investigación, porque podía cambiar la historia, no solo de Sudamérica, sino del mundo entero. Así que la iglesia y el gobierno ecuatoriano se pusieron en su contra y le negaron el permiso para hacer más expediciones. Juan Moritz cuenta en su libro, el origen americano de los pueblos europeos, que fueron dos razas las que construyeron ese mundo subterráneo. Narra que hubo una gran catástrofe provocada por una guerra entre semidioses. Estaba convencido que en la cueva viven extraterrestres y que la gente no estaba preparada para asimilarlo, porque le tacharían de loco. En cierta ocasión, Julio Goyen lo acompañó en una de sus incursiones al interior de la cueva y pudo comprobar que Moritz se movía con una gran soltura entre aquellas galerías de miles de kilómetros en total oscuridad. Había señalado cómo ir hacia una gran sala llena de objetos valiosos. Cuando llegaron allí, Goyen vio que había una cripta y acostado en ella, se encontraba un hombre muy alto custodiando aquel lugar. Parecía como si estuviese hibernando. Ante esto, Goyen se quedó atónito. Después Moritz le llevó a otra sala donde había más de 1700 láminas de oro, plata, cobre y bronce. También había estatuas en oro y piedra de todas las especies de la fauna y flora de todos los continentes de la tierra, incluso razas actualmente desconocidas. Además, carros de oro parecidos a los de los romanos. Para Juan Moritz, la cueva de los tallos era sólo una entrada más para acceder al inframundo y sus túneles nos llevarían hasta Venezuela, Argentina y Chile. Creía en la existencia de túneles artificiales que surcan miles de kilómetros atravesando no sólo los países de América, sino de todo el mundo, construidos hace mucho tiempo por una civilización no humana antediluviana. Moritz aseguraba que en la mitología magiar antigua, grieca, egipcia, caldea y sumeria, se habla del mundo subterráneo. Y decía haber conocido construcciones gigantescas intraterrenas, con grandes túneles y salas perfectamente labradas, hechas artificialmente. Él creía que aún no estábamos preparados para asimilar lo que allí descubrió, y dijo que nunca encontraremos la entrada, porque ahora es físicamente inaccesible. Misteriosamente, en 1991, Juan Moritz perdió la vida en extrañas circunstancias, dejando a Julio Goyen Aguado todos sus tesoros arqueológicos. Curiosamente, el capitán Jaramillo también falleció durante un extraño incidente callejero cerca de su casa. Y casualmente, pocos años después, Goyen tuvo un accidente de tráfico al volcar su camioneta. A esto habría que añadir el extraño incendio que destruyó el museo, donde el padre Crespi guardaba casi todos los objetos de la Cueva de los Tallos. Todo un cúmulo de casualidades que hacen pensar en los intereses ocultos que existen en torno a la Cueva de los Tallos. No podemos negar que existen leyendas por todo el planeta sobre este tipo de entradas a un mundo intraterreno, como la leyenda de la ciudad de Erx, al noroeste del Cerro Uritorco, en Argentina, o la ciudad intraterrena de Sambala, en el Himalaya, sin mencionar la ciudad subterránea de Derinkuyu, en Turquía, o las leyendas de los indios Hopi, que narran cómo la gente hormiga llevó a los antepasados de los Hopi a unas dependencias subterráneas debido a una gran catástrofe que iba a ocurrir. ¿Qué esconden esas entradas intraterrenas? ¿Es posible que algún día encontremos la biblioteca perdida donde se haya escrita la verdadera historia de la humanidad? Y lo que es más intrigante, ¿qué tipo de seres custodian estas cuevas? De lo que no hay duda, es que hay muchos intereses que han hecho todo lo posible por ocultar la verdad. Y desde entonces, un profundo silencio ha envuelto a la Cueva de los Tallos, cuya verdadera entrada permanece en el más absoluto secreto. Y quién sabe por cuánto tiempo. ¡Gracias! 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 Gracias.